Lo que ellos proponen es que exista un protocolo nacional de salvamento minero. Te va a ver todo. Están evaluando. Estamos trabajando allá constantemente. La Comisión Federal de Electricidad es la encargada del rescate de los mineros de pasta de concho. Estamos destinando para ese rescate cerca de dos mil millones de pesos. Esto es lo material, esto no es lo importante. Pero sí ayuda a entender que nada humano nos es ajeno, que somos distintos. Entonces, vamos a seguir adelante. Además, ojalá los adversarios, los del Supremo Poder Conservador, sean un poco racionales, honestos, y acepten de que dejaron el país destruido en todo, en la minería, en la salud, en la educación, en el petróleo, en la industria eléctrica, en la seguridad pública, en todo, porque se dedicaron a saquear y le dieron la espalda al pueblo. Era una república aparente, porque estaba tomado el gobierno, secuestrado por un grupo. Era un gobierno al servicio de una minoría, un gobierno faccioso. No les interesaba el pueblo. Y todavía se ponen a denunciar todo y se convierten en los paladines de la libertad, de la justicia. Se vuelven feministas, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, demócratas, de veras, muy falsos, muy hipócritas. Pero bueno, tenemos que seguir adelante en lo sustancial. Y de pasta de conchas había mencionado usted en algún momento que existía... Gracias.